¡Goya! ¡Goya! ¡Goyan! 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 Híjole, pues yo creo que sí va a ganar Tigres, un 3-2 ¿Cómo crees que el partido? Vamos a ganar un 3-1 o un 2-0, estoy seguro ¿Ahora te gustaría ver en tu equipo la próxima temporada? La próxima temporada Podría ser en filas de Tigres para porteras Me gusta Natalia Acuña que acaba de salir de Bravas Es muy buena portera, es muy buena opción Aunque viene de la América Pero no es mala, es completamente buena ¿Y Tigres como de campeón? ¿Qué equipo le gustaría que levantes la copa? Uy, yo creo que ahorita por pésil Le planteé el que trae América, definitivamente ¿Y qué equipo detestarías que se llevara el título? ¿O no te gustaría tanto? Rayadas Rayadas No, para nada Mis Amazonas, papi ¿Qué tal amigo? ¿Qué se siente que ayer? O sea, ¿por qué güey? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué güey? ¿Por qué eres así? ¿Por qué? 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 Así es esto Así es esto Tengo muchas Tengo amigas que juegan de este equipo Entonces hay que venir a ver ¿Cuál quieres que sea el marcador? ¿Hoy? 3-1 Tigres 3-1 Tigres ¿Y si le vas a Tigres o eres poliamoroso? No hombre, sí Yo no salto al varonil al femenino en el volcán Y viajo unas 4 veces Un equipo de la ligita que no te gustaría ver siendo campeón Rayadas Ok, rayadas ¿Qué equipo, si Tigres fuera eliminado, crees que merecería más ser campeón? América América Ok, ¿qué jugadora te gustaría ver en tu equipo en la próxima temporada? Daniel Espinosa de Tijuana como delantero Uff Pero sí vas a ir a la semifinal en una posible en él A una posible final A la final Ay, por Dios Papi, aquí estamos confiados de que vamos a ir a la final contra Tigres No hombre, está bien, está bien Hasta caso Hasta caso Pues disfruten mucho el partido Un gusto verlos Igualmente El gusto siempre será tuyo ¿Qué tal amigos de Deportenimiento? Pues ya nos encontramos aquí en el Estadio Olímpico Universitario Para vivir los cuartos de final de ida entre Pumas y Tigres Las estadísticas dicen que Pumas no ha podido ganarle a las Amazonas en la historia La diferencia de goles es abismal Pero aún con eso Creo que todos creemos que hoy puede pasar una verdadera hazaña en este Estadio Olímpico Que de esas nos hemos encontrado a lo largo de la historia muchísimas Acompáñenme a ver qué ocurre aquí En el Templo de la Catarsis ¡Hol Valle! ¡Hol Valle! ¡Hol Valle! La lluvia su rara, la lluvia su rara, ¡GOLIA! 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 Vaya noche nos espera. Pero hoy producimos este ritmo de color. ¡GOLIA! 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 Vemos a Thomas evidentemente la última charla, toda la confianza entre ellas, se notaba desde las conferencias de Planza antes del partido, venga, y de este lado Tigres. ¡Araboca! Cuidado con esta. ¡Araboca! 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 La que se acaba. ¡Araboca! ¡Tribunera, eh! ¡Tribunera, mi decí, eh! ¡Tribunera! ¡Fumazón! 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 Siento que la van a mandar a revisión y va a hacer la primera jugada. Bueno, hasta donde tengo entendido, porque no vi el partido de rayadas, pero... La voy a ir a revisar. La sigue revisando. Viene el colegiado. Va a molestar a alguien primero que nada. No sé si va a ser Aurea Azul o Amarillo. La Aurea Chavarima la está molestada. Y luego... ¡Ribeiro! ¡Uy! ¡Ribeiro! No lo creo, ¿eh? Por ahí dice un periodista, mi mamá no lo va a creer cuando le cuente esta historia. Decirle, ya recordó, le va a pegar. ¡Oh, no lo puedo creer! Está intenso el partido. ¡Uy! ¿En serio? ¿En serio? ¿Mentira, no ves? ¡Cuidado! ¡Uy, no lo puedo creer! No lo puedo creer. No voy a soportar el partido completo. ¡Goya, gaya, gaya! ¡Goya, gaya, gaya! ¡Uno, dos, tres! ¡Goya! ¡Goya! ¡Goya, gaya, gaya, gaya! ¡Goya, gaya! ¡Goya, gaya, gaya! ¡Gracias! 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 Pues hemos llegado a la mitad del partido. Pumas, para sorpresa de muchos, ya lo gana un gol a cero con gol de Airal Chavarín. Me parece que el partido va a reventar en la segunda mitad. Ambas escuadras han tenido oportunidades, pero Pumas ya capitalizó la primera. Vamos a ver qué ocurre en la segunda mitad. Seguramente Milagros Martínez va a modificar en algunas de sus líneas. Por lo pronto, pues se acompañan a ver qué sucede en la segunda mitad de este Pumas contra Amazonas. ¡Listo! ¡Arranca! ¡La segunda mitad! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Ay no! ¡Gol de Tigres! ¡Gol de Tigres! ¡Gol de Tigres! ¡Gol de Tigres! ¡Gracias! 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 Cinco minutos y esto se acaba. ¡Gracias! 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 Una vez finalizado el encuentro Nos dirigimos a la sala de prensa Para escuchar al entrenador de Pumas Y a la entrenadora de las Amazonas Post partido para saber Qué opinaban y qué opinión tenían Acerca de sus equipos En cuanto a funcionamiento Y demás, así que bueno Aún no termina este video Así que espérense tantito ¿Qué sensación te vas de este partido Al inicio, bueno, empieza ganando Pumas ¿Qué pudiste charlar con tus jugadoras Al medio tiempo para que cambiaran Esa dinámica del juego y después De una remontada en estos primeros 90 minutos Bueno, sabemos que Pumas Es un equipo que juega muy bien En transiciones, que tiene jugadoras Pues muy específicas para ello Decide que, bueno, pues una jugadora Que aguanta muy bien el balón Ribeiro igual Aérea, que bueno, pues su velocidad Hacía mucho daño Entonces, bueno, no estábamos Encontrando Muy bien ese balance, ¿no? Con la lateral contraria de la que acaba No estábamos finalizando jugadas Creo que sí que tuvimos momentos En la primera parte de buen juego Pero bueno, ajustamos un poquito El tema de las transiciones De las pérdidas de balón Y cuando ya ajustamos eso Pues la verdad es que el equipo mejoró mucho La segunda parte, es verdad También que el primer gol Pues nos viene muy bien Para agarrar confianza Y ha sido, pues nada más Empezar el segundo tiempo Entonces, bueno, pues nos ha hecho Ganar un poquito de confianza Y bueno, yo creo que el segundo tiempo Hemos sido muy superiores Hemos jugado, creo que A un buen nivel Habrá cosas que mejorar Como siempre Pero bueno, contenta por el juego Y no sé Tres noles de tres jugadoras defensas ¿Cómo te deja esto? ¿Y qué análisis haces? Pues feliz por ellas, ¿no? Y no suelen ser las que meten Bueno, a ver, sabemos que Que a balón parado Pues tenemos peligro Tenemos muy buenas lanzadoras Tenemos buenas rematadoras Creo que cualquiera de las jugadoras De acá que podía haber hecho también gol En la primera parte Creo que nos sacan Dos balones de la línea En la segunda también Ya aquí tiene alguna Mari también Entonces, bueno Al final no importa que meta gol Lo importante es el equipo El escudo que defendemos Irnos de aquí con ventaja Que era lo que pretendíamos Y bueno Vamos a intentar preparar El partido del lunes Sin relajarnos Nada, nada Sabemos del potencial Que tienen Pumas De lo peligrosos que pueden ser Y vamos a intentar cerrar En Casas de Bona Bueno, siempre hay cosas que mejorar Y quien diga lo contrario Pues se equivoca, ¿no? Creo que en la primera parte Estamos un poquito lejos De zona de balón Necesitamos un poquito más apoyo De nuestras jugadoras de dentro Para intentar girar al otro lado Cuando no teníamos opción De progresar por las bandas Y bueno Pues eso es una de las situaciones Lo que ya corregimos en el descanso Que era el tema de las transiciones Que creo que en la segunda parte Lo hemos hecho muy bien Pues reforzarlo también ahí Y bueno Pues al final Detalles Detalles Que siguen sumando En la mejoría del equipo Y bueno Pues como bien dices La actitud de la segunda parte Es lo que tenemos que llevarnos Y lo que tenemos que intentar Que sea Bueno Pues nuestra carta de presentación En el resto del partido Buenas noches Ha sido un buen inicio Un primer tiempo Como lo planteamos Con ciertos momentos De desorden Creo que Hubo ciertos momentos Que perder el orden Y las referencias Que se tienen Con equipos Con esta calidad Terminan costándote Oportunidades En contra Pero me ha gustado El esfuerzo La personalidad Que se ha mostrado Yo creo que Han sido Errores puntuales Los de Antártica Fija Si creo que Dentro de 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 La zona donde estamos Hablo de De la liguilla Pues Estos detalles Son completamente decisivos ¿Qué hay que hacer? Bueno Analizar Que Que a detalle En el video Me gusta más hacer El video Siempre desnuda Las sensaciones Que tenemos El partido Nos lleva a una emoción Importante Entonces Analizar bien el video Hay que levantar la cara Hay que Hay que ir hacia adelante Que el equipo Creo que A pesar del resultado Ha hecho un buen partido Ha hecho un esfuerzo importante Lo primero que toca Es levantar la cara Saber que Que hoy No ha salido el resultado Pero Queremos Queremos trascender Y hacer historia Y creo que Tenemos un partido más Para hacer La vuelta ¿Cómo trabajar El vestidor El tema mental Para que ellas También se crean Estos aspectos Y puedan Jugarle al suporto A tigres Ahí en el momento Lo primero Creo que hay que Drenar la emoción No hay que Buscar Respuestas A ciertas preguntas De lo que Se pudo haber hecho Si no hay que actuar Y hay que Desear Lo que Lo que pretendemos Creo que el deseo Tiene que ser El primer impulso Saber que hay dificultades Tuvimos un torneo De altibajos La mayoría de la gente Nos daba por eliminados Por ahí nos dijeron Que iba a ser La decepción del torneo Y hoy estamos aquí peleando Y hoy estamos aquí De frente Y hoy estamos con un grupo Que ha crecido emocional Táctica Y como grupo Entonces Hay que recordar eso Hay que recordarnos eso Hay que recordar Lo bien que hemos hecho Las cosas Hay que recordar Quienes somos Y hacia donde vamos Y a partir de ahí Drenar la emoción Y entonces Y salir de allá Que el escenario Va a estar complicado Amigos de Deportenimiento Pues ha llegado a su fin Esta cobertura En el Pumas Contra Tigres Un resultado bastante Bastante malo Para Pumas Ya que eran locales Y perdieron 3 a 1 La historia Y la hegemonía Continúa siendo En favor de Tigres Pero bueno Mar estuvo en cancha ¿Qué pudiste percibir En cancha Mar? En realidad Creo que Pumas Tuvo un muy buen Primer tiempo Creo que empezó Un segundo tiempo Quizás el primer gol De Tigres Hizo que Pumas Echaran para atrás Pero para Tigres Es un resultado Esperado para la afición Y creo que Al final demuestran Que aunque tuvieron Un cierre de temporada Un tanto complicado Con pocos goles Pues sigue siendo Tigres Pues realmente Creo que sí Es un panorama Bastante difícil Para las universitarias Siento que hoy Se despidieron de su visión Para esta temporada Esa es una realidad Y no porque Uno le sea eso Pero simplemente El fútbol Que despliega Tigres En casa Es completamente Más ofensivo Más abierto Y seguramente En el volcán Bueno Es una cancha Que no se le ha dado A Pumas Ni a muchos equipos Yo veo esta eliminatoria Prácticamente decidida Evidentemente Sabemos que cada partido Es una nueva historia Pero honestamente Yo no veo Este Pumas Ganándole por tres goles A Tigres Pensando en que El volcán Y la defensa de Tigres Es bastante buena Yo creo que El panorama de vuelta Si es un tanto complicado Para Pumas El estadio universitario Es un escenario Es un escenario complicado Para cualquier equipo Y bueno Esperemos ver A un Pumas Más ofensivo Un Pumas Que no se eche Tanto para atrás Como sucedió En el segundo tiempo Y pues esperaría Haber un gran partido En el segundo tiempo Si sobre todo Que se recuperan Figuras como Pau Chavero Que no participó Por acumulación De tarjetas Y probablemente Utilizar un poquito Más a Viviana Quintos Que es una jugadora Que por las bandas También suele Aportar ofensivamente Creo que los cambios Vinieron un poquito tarde En el tema Específicamente De Dinora Creo Por lo menos A título personal Pero bueno Vamos a ver Que ofrece Pumas Que hace Tigres Todo pinta A excepción De lo que pase Allá En el estadio BBVA A que tendremos Clásico Nacional Y Clásico Regio Entonces Se viene Un cierre espectacular Pues si Se puede tener Clásico Nacional Y Clásico Regio Y sabemos que Esos partidos Nunca decepcionan Listo amigos Pues muchas gracias Por llegar hasta acá Con nosotros Mi nombre es Ludwig Esto fue El Templo de Agatarsis ¿Algo que quieres agregar Mar? Nada Ella es Mar Gorostieta Nos vemos mañana En CU En el Pumas Contra Chivas Adiós